Esta es Carro Radioso, güey Déjame soñarme Yo sé que ahora me intentas olvidar Pero todo es una sana y vuelta sabe Que en el tiempo ni otro amor te harán saltar jamás Porque yo soy parte de tu vida, de tu historia Sal de las luchas, todo lo puedes amar Soy el Carro Radioso, la pesadilla de tus padres Verdadero conche su madre Rita, no quiero más tus infecciones Tal otro hueón, la erió desde tu mal amor Yo por mi parte duro que cambie de pelaje Sé de dónde vengo, cuántas pulgas tengo y dónde voy En el bar de la esquina pongo alcohol en mis heridas Lleno de cicatrices, mato las lumbices que pueda tener Puede que nos crucemos y después yo no te ladré Recuerda lo conche de tu madre Recuerda lo conche de tu madre